Cambiamos de tema, luego de nueve años desde su debut en Chile, la banda británica Coldplay regresa para presentarse esta noche en el Estadio Nacional, en el marco de su gira A Head Full of Dreams. La banda británica se presentará a las 21 horas en el recinto de Ñuñoa y hará un repaso por todos sus grandes éxitos como Yellow, Clocks y Trouble, además de presentar A Head Full of Dreams, su séptimo trabajo de estudio lanzado en diciembre de 2015. El show, además, promete un gran espectáculo de pirotecnia y luces, Las Puertas. El 10 de abril se lleva a cabo la elección presidencial en Perú y según los últimos sondeos, Keiko Fujimori es quien está liderando la intención de votos todavía, como lo ha hecho en las últimas encuestas. Hay novedades, en todo caso, en quién podría pasar a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Queremos profundizar en estos comicios en el país vecino, en los detalles, en los preparativos también. También nos acompaña ya en el estudio de CNN Chile, el representante del Frente Amplio en Chile, Francisco Basso. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Francisco, estas han sido unas elecciones que, de alguna manera, han estado alteradas o con muchísimo movimiento en el último tiempo, por algunas acusaciones en contra de ex candidatos que han tenido que bajar sus candidaturas, otros que sencillamente se bajaron por razones ya de cálculos electorales. ¿Cómo ven ustedes este proceso electoral que se ha llevado en Perú para este año? Vemos que ha sido un proceso complicado. El hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones aplicara una norma para algunos candidatos y no para otros, bajando a uno de los candidatos por haber repartido recursos durante los mítines y no aplicara la misma norma para Keiko Fujimori, muestra un poco las preocupaciones que nos traen a cómo se esté dando el proceso. ¿Ustedes creen que hay algún tipo de intervención directa de parte de la Junta que ha sido irregular? Es irregular la situación. Nos preocupa. No queremos adelantar más, pero en todo caso es un tema que hay que seguir. ¿Por qué hay que seguirlo? Porque si ha habido una respuesta para un mismo tema, distinta para un candidato que para otro, está claro de que aparece como una tendencia a favorecer la candidatura de Keiko Fujimori frente a los otros candidatos. ¿Ustedes cómo ven el panorama de cara a las elecciones, Francisco? Keiko Fujimori, según la encuesta, se ha mantenido sostenidamente en el primer lugar. La caída o la salida de algunos candidatos, de alguna manera también la ha beneficiado, la ha ido despejando el camino y aparece muy sólida. ¿Cómo ven ustedes un escenario de la casi segura segunda vuelta que habrá? Mira, en Perú hay una cosa peculiar. Es el único lugar donde hay un movimiento muy grande, por encima de los partidos políticos, contra un candidato. El movimiento no a la Keiko es un movimiento nacional, que no representa a un partido político en particular, sino un sentimiento de la población contra la corrupción, contra lo que fue el modelo de Fujimori. Y en este momento tú vas a ver que el 5 de abril, que es el aniversario del autogolpe de Fujimori, va a haber manifestaciones donde hay peruanos contra la Keiko Fujimori. En medio de... En todo el planeta. Y en medio de la campaña. Bueno, a finales de la campaña. A finales de la campaña, claro. Entonces, si es cierto que hay una presencia fuerte de la Keiko, nosotros entramos en devastaja al comienzo de este proceso. Si tú veías las cifras, a Verónica Mendoza la conocía el 35% del país. Sí. Y conforme ha ido pasando el tiempo, su crecimiento ha sido realmente grande y esperamos que siga igual para la segunda vuelta. Una cosa relevante en este proceso de crecimiento de Verónica ha sido la identidad que ha ido adquiriendo con la gente. Nosotros no solamente medimos el tema por las encuestas, sino por la presencia en las calles. Y encontramos que todos los mítines de Verónica han sido mucho más grandes de los previstos. Y de los otros candidatos no ves fotos de mítines. La única candidata que no ha podido hacer mítines ha sido Keiko. ¿Por qué? Porque los jóvenes han salido a la calle para impedírselo. O sea, el rechazo a Fujimori es muy grande en el país. ¿Y cómo se explica entonces la adhesión alta que ha mostrado hasta ahora en las encuestas si es que el rechazo es tan alto? Claro, porque el rechazo que hay es un problema que viene más allá de la política. La política política involucra ya temas éticos, el tema de derechos humanos, el tema de lo que fue el gobierno de su padre, la corrupción. Entonces hay un sector de población que ha sido normalmente cercano a ellos por clientelaje. Y hay otro sector por desinformación. Pero nosotros creemos que a la medida en que avance esta campaña y pasemos a la segunda vuelta, esta situación se va a ir polarizando. Y tú vas a tener que escoger entre la corrupción o frenar definitivamente ese tipo de proceso, entre más o menos democracia, que van a ser las alternativas definitivas que se van a plantear. Y modificaciones al modelo neoliberal que hoy está en curso. Francisco, ¿por qué Verónica Mendoza, vuestra candidata, pasaría segunda vuelta por sobre Juan Pablo Kuczynski, quien es el que aparece hasta ahora también peleando el segundo lugar? Claro. A ver, la candidatura del Frente Amplio comenzó en las encuestas con un 2%. Y en el transcurso de los meses ha crecido y la tendencia es acelerada a crecimiento. Verónica Mendoza no era conocida en el país en grandes niveles, salvo en los más cercanos a la política. Mientras que Kuczynski es un personaje conocido de haber sido ministro en varias oportunidades con todos los pros y contras que eso trae. Verónica ha venido creciendo y si tuve las encuestas, la tendencia de ella es al crecimiento. La curva que muestra el gráfico es bien clara. Entonces, en ese sentido, para nosotros la cosa va a seguir. Lo encontramos acá en Santiago, por ejemplo, la respuesta de la gente en las calles, los peruanos en Santiago ha sido realmente interesante. ¿Cuántos peruanos votan acá en Chile? Deben votar alrededor de, calculo, unos 100.000, 120.000. Ajá, perfecto. Entonces, es una plaza importante. Sí. Y acá en Chile, lo que han visto ustedes, ¿por quién se inclinaría a los peruanos que están recibiendo acá? Mira, nosotros hemos encontrado, primero, desconocimiento. Es una de las primeras cosas y que cuando se enteraban de quién era Verónica, había una cierta aceptación. A diferencia de otras situaciones, no hemos encontrado grandes rechazos, salvo de muy pequeños grupos fudiumoristas. Y después de eso, hemos encontrado que conforme hemos ido avanzando, la respuesta de apoyo a Verónica ha sido interesante. Que no hemos encontrado en la calle a otros candidatos trabajando, digamos. Ahora, Francisco, un eventual gobierno de Verónica Mendoza, quiero llevarlo a política ficción, un escenario distinto. ¿Qué significaría para Perú? Algunos cambios radicales. Todo lo que se refiere a parar la corrupción. Dentro de ellos hay medidas muy puntuales como que el funcionario público corrupto, condenado, no puede volver a ejercer de por vida. En segundo lugar, la corrupción no prescribe. Y hay una serie de medidas complementarias a eso para parar la corrupción. Ligado al tema de parar la corrupción, necesitamos urgente todo un sistema de institucionalización del país. Que se institucionalice para poder implementar una serie de cambios dentro de las políticas que hay. Cambios que van en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social. Estamos pensando y hemos propuesto ya que hay necesidad de una nueva constitución, que represente e incorpore, entre otras cosas, a todos los pueblos originarios, desde las diversas particularidades que tiene. Creemos que la economía, y sobre eso va a haber que trabajar, sabemos que no es sencillo, no puede partir de las necesidades de las empresas, sino que es lo que la gente necesita de la economía. Y esa va a ser la prioridad y la preocupación de quienes constituyan una propuesta económica. Hemos hablado del tema de igualdad. Francisco, y a juicio de ustedes, ¿qué es lo que significa que Alan García, por ejemplo, expresidente peruano, que va también a buscar un segundo periodo, o un tercer periodo, exacto, un tercer periodo, es cierto, segundo en el siglo XXI, digamos, o Alejandro Toledo, por ejemplo, hayan tenido tan poca adhesión? En Toledo yo creo que el tema es básicamente la frustración. O sea, Toledo llega después del gobierno transitorio a la caída de Fujimori, con las expectativas de todo el pueblo en torno a posibles cambios que se dan. Lejos de eso se afirma el mismo modelo y hay un proceso de corrupción muy grande. Entonces lo cual lo va alejando enormemente de la gente que en algún momento pensó que por ahí venía el cambio. Alan García yo creo que pasa algo similar, o sea, Alan García tiene historias muy complicadas, el tema de los narcoindultos marca mucho lo que pasa en el país. Entonces el desgaste de Alan García, además de que se distancia totalmente lo que fue un principio del APRA, o sea, si uno compara a Alan García con la historia del APRA no tiene nada que ver. Entonces perdió su base, su tentación básica, en esa historia que era consistente. Francisco, por último, quisiera llevarlo a otro tema que no tiene nada que ver con las elecciones, pero que también abrió un debate interesante acá esta semana en Chile. Conocimos un video que se viralizó por redes sociales de una carabinera que se llevaba detenida a una ciudadana peruana. Le pedía que la acompañara al furgón de carabineros para controlar su identidad. Y también con una frase bien desafortunada en la que ella le decía que ella sí era chilena y que llevaba mucho más tiempo que la ciudadana peruana que estaba en ese video involucrada. Y lo que generó un debate respecto a lo que significa el control de identidad también, que es un debate legislativo mayor. ¿Qué significó para ustedes ese video y qué significa para ustedes, como ciudadanos peruanos, esta discusión sobre el control de identidad? Porque si han habido reparos a ese proyecto de ley, tiene que ver precisamente con que serían las minorías las que podrían ser más afectadas y entre ellas quizás los inmigrantes. Obviamente, o sea, nos preocupa. Nos preocupa porque entendemos y hemos participado de muchas políticas y acciones acá para superar todos los temas de discriminación. Entendemos que el tema de la discriminación en Chile no es un tema con los peruanos, es un tema intrínseco de la sociedad. Hay discriminación contra los mapuches, hay discriminación contra las regiones, hay discriminación contra las minorías en general. Y dentro de eso está la discriminación a los migrantes peruanos o de otras nacionalidades latinoamericanas. Hablamos distinto cuando hablamos de Europa o los Estados Unidos, que es otro contexto. Entonces, esa propuesta de control nos preocupa porque puede prestarse para algunas condiciones en las cuales la gente se vea perjudicada. Discriminaciones arbitrarias. Claro, o sea, en el fondo es eso. Francisco, le agradecemos mucho que haya venido hoy. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a ir a una pausa, nos separamos un instante, son las 4.23 y volvemos de inmediato con más informaciones. Esperen.